¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Ark Survivor Mapa de Genesis y capítulo número 14. Bueno pues en el día de hoy vamos a ver, quiero preguntaros unas cositas que quiero hacer por ejemplo, vamos a ver qué quiero hacer aquí esto, armas a distancia, esto, quiero hacer el taladro pero me hace falta perlas negras, yo las perlas negras las estoy comprando en el intercambio, pero a ver si me podéis decir dónde puedo conseguir perlas negras, y otra de las cosas que también quiero hacer son los tranquilizantes más potentes, pero me hace falta una cosita que no sé dónde se consigue, yo supongo que esto se conseguirá en el océano, ya sabéis que hace falta una sustancia, que a ver si os la puedo enseñar un momentito porque es que no me acuerdo exactamente del nombre, dardo feromona, me hace falta bilis de amonita, bilis de amonita, no sé dónde se consigue, me suena haberlo visto, vale, me suena haberlo visto en algún sitio, no sé si algún restilo o algo lo suelta, a ver si me podéis decir con certeza donde lo puedo conseguir, vale, vamos a ver, vamos a meter un momentito aquí, bueno creo que aquí podría ser yo, armas, munición, aquí me hace falta pólvora y lingotes, lingotes tengo aquí, sí, vale, entonces meto esto aquí, ahí está, porque me quiero ir a la zona lunar, que no sé si recordaréis en el último episodio, vale, que salió, tameamos a un Rex Tech, pero había uno de nivel 174, pues el cual me interesa, me interesa más tamear ese y entonces dejaría libre al que hemos cogido, así que estoy haciendo dardo para, pues para intentar tamearlo, a ver si por un casual cuando vayamos ahora podemos encontrarlo, no sé si dará lugar a que esté ahí y tengamos la suerte de que, de que siga estando por ahí y aparezca, a lo mejor no, pues no lo encontramos, vale, apagamos esto porque las flechas las tenemos aquí abajo, metemos la munición aquí y vamos a ver cuánto me deja hacer, pues no me deja hacer nada munición, pero si acabo de meter munición de rifle tío, acabo de meter munición de rifle, que esto que es lo que es, no, mierda, he hecho munición de francotirador, la acabo de cagar, era munición de rifle, era esta la que tenía que haber hecho, ay, que la acabo de cagar tío, la acabo de cagar, vale, vamos a coger piedra de aquí, para hacer, vamos a ver, pólvora, es que no tengo, no, claro, no tengo carbón, no tengo carbón, el carbón que tengo, se está haciendo aquí y es muy poco porque lo acabo de coger, ah, que fallo buitre, que fallo, que fallo, va, no, no voy a poder hacer, nada, con esto no hago nada, no, porque no tengo más pólvora, no tengo pólvora preparada, ay, que mal, que mal, que mal, que mal, eso me pasa por hacerlo ahí, si no lo hubiera hecho ahí, pues no me hubiera pasado nada, vamos a soltar la piedra aquí, toda esta piedra la soltamos aquí, y el vegetal que también, pero, bueno, esto no, esto no va a funcionar, pólvora, nada, esto no va a soltar nada, hay menos de pólvora, 18 de pólvora, vamos a hacer una mierda de pólvora, apagar, eh, porque aquí no tengo yo, no tengo yo carbón vegetal, ahora es mito, tengo que acostumbrarme a dejar, eh, no, no tengo, a dejar quemándose carbón, así que lo que vamos a hacer, vamos a coger madera, cogemos madera de aquí, y vamos a dejar que se vaya quemando esto, por lo menos para conseguir más, más pólvora, pues vale, y da igual, es que esto que, que queme, que queme aquí la madera, que la queme, que la queme, quema toma la madera que puedas aquí, y aquí también, exactamente igual, aquí que queme madera, y aquí en la hoguera también, que queme madera también aquí, hombre, yo creo, creo que con lo que llevo, de todas formas, vamos a hacer una cosa, meto aquí la pólvora, meto esto aquí, y meto esto aquí, como llevo también, eh, lo que es el, la ballesta, pues me voy a llevar flechas narcóticas, ahí, me llevaré 100, y yo creo que con esto ya, vamos de sobra, así que, vamos a ver, cerramos aquí, cogemos el tec, que ya lo tengo en el nivel 68, lo he estado subiendo un poquito, vamos a ver, ahora tenéis aquí más peso, vamos a ponerle peso, porque me interesa llevarme materiales allí, ya sabéis, a mí sí me podéis decir, la sustancia esa, para hacer el dardo tranquilizante, que me dijiste que utilizará eso, para tamear, pero claro, me hace falta esa sustancia, y también, como conseguir perlas negras, que no sea, comprándolas a la máquina, ¿vale? porque es que, he estado, sí, he comprado unas pocas, pero no quiero, no quiero seguir comprando, porque necesito hexágonos, para abrir, lo que son las cajas, ¿vale? vamos a ver, las perlas negras, supongo yo, que se conseguirán en el océano, supongo, ¿vale? pero bueno, vamos gente, biomas, zona lunar, y nos vamos, a la zona, sur, bueno, tec, o rex, como quieras que te llame, espero que te portes bien, ¿eh? me llevo al rex, aparte de que, así lo voy subiendo de nivel, un poco, en caso de que no encuentre el otro, pues ya, pues me quedaría con este, porque además, este va más lento, y en la zona lunar, no me interesa ir con algún dinosaurio, rápido, porque si no, puede ser que, pues que empecemos a volar, a volar, a volar, y no toquemos suelo, así que prefiero irme con el, con el rex, rex, aunque el rex, ahora que lo pienso, en primera persona, cuando vaya a tener que disparar, no sé yo como reaccionará, pero bueno, ahora lo que voy a decir, me voy a colocar, lo que es los dardos tranquilizantes, las flechas tranquilizantes, en la ballesta, y me voy a quitar, ahora es mi telarpón, pero bueno, vamos a ver, a ver si hay suerte, y nos encontramos, y nos vemos, eeeh, eeeh, muy cago la leche, muy cago la leche, quita, 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 no, hostia, allí hay otro, allí hay otro, vale, 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 un momentito, porque es que ahora, me siento, no, no quiero luchar con ninguno, oh, dios, dios, me sigue aquí más, vale, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a alejarnos un poco de aquí, 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 hostia, 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 pero ¿cuántos dinos te hay? eeeh, 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 vale, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado, 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 se complica la cosa, se complica la cosa, chicos, mira, mira, este es un test también, esto que, esto que, esto que, esto que, vamos a ver, vamos a ver, ¿quién me está disparando, tío? Fuera tú, fuera tú de aquí, eeeh, que no me dispare, tío, que no me des, vale, vamos a ver, vamos a ver un momentito, vamos a coger la lupa, y vamos a ver que rex hay aquí, 168, vale, eeeh, ¿por qué me está disparando la mierda esa? ¿el otro cuál era? eeeh, pero tío, ¿por qué me disparas, coño, si yo a ti no te he hecho nada, tío? vale, vamos a ver, aquí hay muchas cosas, aquí, aparte de que me estoy, ¿otro? ¿otro guardián? hostia, pero si es que esto está lleno de estos techs, coño, hostia puta, voy a necesitar una zona, pero tío, quiere dejar ya de dispararme, tío, vamos a ver, vamos a ver, mira, aquí hay una zona más tranquila, vamos a subir un poquito de nivel este, aquí, 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 vamos a ver, vale, vale, son estas gente que me están dando por culo, pero también me están dando por culo, el este, tío, pero ¿cómo coño me cargo yo esto, tío? vamos a ver, vamos a ver, vale, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿por qué gruñes, tío? vamos a ver, eh, tú no, yo no te puedo disparar aquí así, ¿no? claro, dándole, dándole con un dardo, obviamente no le vamos a hacer nada, pero es que me va a dar por culo, tío, es que no tengo armas, y yo, me quiere dejar en paz, tío, bueno, menos mal que me he quitado dos de vida, tío, vamos a ver, este no lo vamos a cargar, porque también cogemos aceite, cogemos chatarra, vale, vamos a ver, vamos a ver, tío, das por culo, eh, o sea, ese bicho da mucho por culo, a ver, ¿qué hemos cogido? hostia, mira, polvo de elemento, tío, hostia, pues sí que hemos cogido aquí esto, eh, vamos a ver, peso, voy a subirte un poco el peso, tío, ¿vas a dar mucho por culo? joder, qué por culo da la navesita esta, ¿no? vale, ahora digo yo, aquí, ¿cómo coño voy a matar, voy a, voy a tamear yo aquí con tanto bicho, tío? vale, nivel 60, nivel 24, todo eso me lo tengo que liquidar, oh, qué pesado, niño, fuera, tú qué nivel eres, tío, vale, nivel 108, este no me interesa, voy a intentar cargarme a estos de aquí, vale, creo que era el que, el que está aquí pegándose, joder, da mucho por culo, tío, venga, vamos, 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 bien, bien, si le quitamos cosas aquí, peleamos aquí, todo lo que podamos, vale, venga, yo soy tu compañero, vale, fuera, aquí vamos a coger bastantes cositas, ¿este de qué nivel es? ¿de qué nivel es este? venga, 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 la nave me va a dar mucho por culo, creo que me va a dar mucho por culo la nave, este no lo vamos a quitar también de en medio, no queremos a nadie que nos dé por culo aquí, fuera, vale, joder con la nave, vale, este es fuera también, todo está bien fuera, vamos a coger un mogollón de materiales, de electrónica y todo eso, ahí, perfecto, la nave me va a dar mucho por culo, eh, y ahora, espérate, espérate, peso, 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 hostia puta, todo esto lo tiramos fuera, tiramos, 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 hay que ver por culo que me va a dar, tío, en serio, madre mía, lo que estamos cogiendo aquí, hostia puta, lo que hemos cogido, vale, no me está quitando apenas nada de vida, o sea, que tampoco es que, es que me vaya a quitar gran cosa, pero, vamos a subirle el peso, porque me está yendo demasiado lento, vamos a tirarle comida, ah no, tengo 10 niveles, tío, wow, subimos aquí esto a punta pala, vida, y un poco de daño, vamos a darle uno de velocidad, y más peso, vale, perfecto, ahora vamos a ver el, el que hay que tamear, que es aquel de allí, que iba a tamear, ah no, este es nivel 130, tío, joder, la navecita de los cojones, y esto que es lo que es, tío, esto que es lo que es, ah, unas canchas de baloncesto aquí, en serio, hostia, creo que me he cargado a, me he cargado, hostia, me he cargado el red, creo, oh, que pesado el nota, en serio, es pesadita, eh, vamos a ver, vamos a ser neutral, pasivo, pasivo, porque si no se me va a ir, vale, mil puntitos, vale, vamos a ir debajo de, de la sombra, que pesado, tío, en serio, que pesado, es que no quiero gastar, tampoco, ahora, vamos a la sombra, vamos a la sombra, un momentito, vale, eh, a ver si le puedo dar, un que sea con las, con las flechas estas, normales, regreso a mi cuerpo, vale, vamos a ver, ahora no me vais a dejar, va, ¿dónde está? Vamos a ver, venga ya, hay tres, tío, si hay tres, vale, 213, no te muevas, venga ya, en serio, no le he dado, ahora, 213, no sé cuánta vida tendrá, pero a ver si me los cargo, es que son unas hartas de pesado, esto puede ser que tengan mucha vida, no sé la vida que tendrá, vale, eh, sí, yo creo que me los puedo cargar, vale, así me dejan de dar la lata, Rex, deja de moverte, Rex, ahí, otro fuera, ahí, 213, ahí, eso para que me deje de dar la lata, hombre, ya, por fin, joder, vale, ya me los he quitado de en medio, pero ahora, el Rex, que yo quería, vamos a ver, cómo puede ser que tenga todavía radiación, si estoy debajo de, me estás contando, tío, cómo puede ser que tenga radiación, si estoy en la sombra, tío, estoy en la sombra, vámonos de aquí, vámonos de aquí, porque estoy viendo que aquí nos estamos asando, tío, nos estamos asando, lo que es así, voy a poner que me siga, ahí, por si acaso, pero pues nada, busquemos a otro Rex, ya que no hemos cargado a todos de aquí, y no está el de nivel 168, que creo que la hemos cagado, tío, porque es que no tenía que haberme lo cargado, cago la leche, que fallo más grande, no, por aquí no está, ¿no? No, no, por aquí no está, tío, ¿dónde está, tío? Si yo para mí que no, que no lo tenía localizado, pero bueno, bueno, está la cancha de baloncesto, obviamente tendremos que venir aquí, a ver qué es lo que hay, porque, eso tiene que ser gracioso, fuera, fuera, y tú fuera también, porque si no, me vais a estorbar por aquí, vale, aquí hay mucha auxiliana, cuidado aquí, que no, no, cuidado, tío, tío, que le quita vida, le quita vida, vamos, 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 lucha, lucha, vale, esta gente no me da nada, vale, aquí hay, aquí hay rex, aquí hay rex, a ver si son uno de estos, 162, vale, este era, 162, y aquí 108, perfecto, vale, vamos a hacer que se queden, vamos a ver, vamos a ver, cogemos la A, espérate, va, pero me tengo que quitar, me tengo que quitar de en medio, a los demás, a los carnívoros, esto, vale, perfecto, esto ya está afuera, este era, ¿no?, es de nivel 162, no, este es de, vamos a ver, cuál de ellos es, tío, que le dejéis en paz, tío, vale, vale, vamos a darle a este, espérate, un segundito, que quiero asegurarme, de que este, este era así, venga, uf, me tengo que encargar, no, sigue comiendo, tío, mira, pues peleate aquí con esto, mira, yo le acabo de ayudar a este, ahí, 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 entretente ahí, no, pero a mí no, tío, pero por qué vienes a por mí, tío, me cago en todo lo que se menea, y tengo la mitad de la vida, tío, y ahora no me recarga el arma, uu, aquí va a costar trabajo, esto, esto va a costar trabajo, esto va a costar trabajo, te pongas a cagar ahora, tío, en serio, tío, vale, quizás me tenía que haber venido con otro dinosaurio, vámonos de aquí, no, me jodas, tío, no me jodas, vámonos de la hambre, va a costar, va a costar trabajo, chicos, esto va a costar mucho trabajo, y la vida me está bajando, eh, es muy jodido esto, esto es muy, muy jodido, eh, tengo que estar muy pendiente de la vida, pero es que no hay sombra ninguna aquí, tío, no hay sombra, aquí ahora se me buguea el arma, y no me dispara, no me necesita, no puedo, no, esto no creo que pueda, chicos, no creo que pueda, porque entre que viene a atacarme, me está quitando vida, se me queda, que va, que va, que va, que va, eh, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa aquí, porque voy tan lento, va, 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 que va, que va, que va, que va, que va, no sé, no sé qué es lo que está ocurriendo, chicos, pero, me está bajando mucho la vida, tengo que ir ahora mismito a una zona para cubrirme, a ver si la sombra de allí, o aquí mismo, no puede ser, no, no entiendo, es que, ¿cómo, cómo se puede sobrevivir aquí en la zona lunar? Si es que es imposible, no puedo, no puedo, no puedo, me está quitando mucha vida ya, se me ha quedado, no me joda que te quedes, es que no puedo, chicos, no sé por qué, pero es imposible, mira, ya no tengo, no tengo casco, me sigue sal quitando vida, ni por mucho que coma, chicos, aquí esto está jodido, fijaros la vida como me baja, me baja demasiado rápido, nada, nada, no puedo, no puedo, no puedo, no podemos, chicos, a no ser que me digáis, cómo, qué solución tiene, el estar aquí en la luna, o que, porque me habéis dicho que, no hay ningún traje, ni nada que se pueda hacer, para venir aquí, y la verdad que es que me extraña, muchísimo, 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 vámonos de aquí, porque yo soy capaz de morir, nada más que por la mierda de la luna, tiene que haber alguna forma o algo, que pueda soportar el estar aquí en la luna, porque es que si no, cada vez que vienes a la luna, es imposible, fijaros la vida que me está quitando ya, es que no, no lo sea, no sé que hagamos una casa aquí, pero claro, el hacer aquí una casa, hay que pararse y todo, y un Rex, por ejemplo, ahora pues la destruiría, o sea que, no sé, lo veo un poco raro la zona lunar, sinceramente, pero bueno, algo tiene que haber, que resista, algo que resista más, es la radiación, o no lo sé, vamos, ya me diréis lo que sea, pero vamos, que fijaros como estoy de vida, la mitad de la vida he perdido, y este bicho, pues ha cogido aquí, el ciento y la madre, pero bueno, vamos a meterle más peso, y restos, restos no sé, la verdad que no me acuerdo, el esmito para que servía, bueno, pues nada, no ha sido posible, tamear ese, ese dinosaurio, mi intención seguía, queriendo subir, coger a uno de más nivel, pero al final, creo que me voy a quedar con este, porque ahora, en mi todo, lo único que, que puedo hacer, es esperar a que me digáis, cómo puedo aguantar más, en la zona lunar, vale, de momento, vamos a coger, estos, electrónica, vale, pasamos todo aquí, perfecto, no, 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 me he pasado todo, me he pasado todo, le he dado tan rápido, bueno, da igual, vamos a ver, carne, carne, tenemos esta, hasta la podrías, venga, eso te la vamos a pasar al dino, y aquí creo que yo tengo mucho peso, esto lo dividimos, no creo que me pueda mover, efectivamente, no me puedo mover, vale, voy a soltar el aceite, que creo que también es lo que más pesa, hace, 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 y ya creo que me puedo mover, tampoco me puedo mover, tío, coño, que es lo que llevo aquí, ahora que pese tanto, los restos, vale, vale, sí, los restos, claro, los restos que pesan 200 kilos, la chatarra, normal, tío, normal, nada, pasamos los restos aquí, o la chatarra, que ya me diréis, para qué sirve también la chatarra aquí, en este mapa, porque ya la imito, no caigo, para qué puede, para qué puede servir, vamos a guardar todo, esto ya no hace falta, que vaya empuñado con esto, aquí, que puedo meter, bueno, aquí meteré la, meteré algo de electrónica esta, ya tenemos aquí, el resto lo vamos a guardar aquí, polvo de elementos, también, hemos cogido bastante, 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 esto era, eh, L, vale, L, 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 Lena, HN, vale, lo pasamos todo aquí, perfecto, y, poco más, ¿no?, a esto también, lo pasamos aquí, esto lo tiramos, esto no nos hace falta, y listo, ahora vamos a arreglar el, el casco, ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde está metido mi arma? ¿Dónde está metido? Madre del amor hermoso, en serio Hostia, hostia, que no me he acordado de quién me estaba siguiendo Venga, anda, sal por aquí A ver dónde coño está metido mi arma Anda, anda, vente para acá, vente para acá, vente para acá ¿Dónde estás? Mira, tío, no me jodas Que te ha quedado pillado ahora por haberme seguido Anda, anda, hijo Anda, anda, anda Anda mi arma Anda mi arma Anda, vente para acá, anda De luego Aquí Vamos a darte un silbado Para parar, tío Vale, le vamos a quitar el aceite Casi te tiene la tira 100, 200 300, 400 500 Vale, todavía puedo Coger más de peso Bueno, pues nada, chicos Ya me diréis Lo que os he preguntado Espero que me ayudéis Ah, no, esto pesa 20 kilos Malo, esto pesa 20 kilos El aceite Eso no es gran cosa Así que a ver si puedo conseguir Hacer los Los dardos tranquilizantes Los más potentes Que me digáis dónde puedo conseguir esa sustancia Y dónde puedo conseguir las perlas negras Y la chatarra Para qué sirve Vale Espero todo Todo eso que me ayudéis Para poder conseguir hacer Todo lo que me hace falta De momento Es eso Y a ver si también me podéis decir Cómo puedo aguantar más En la zona En la zona lunar Vale Porque ya os digo Que he ido a intentar Aguantar un poco Y Es que me quitaba mucha vida Mucha vida Y no me la quería jugar No me daba tiempo A A poder tamear A un A un dinosaurio Vale Al final flecha Ah, mira Me podía haber cogido Un rifle de estos Y me lo hubiera llevado Para Para dispararle a las putas naves Esas Que vaya a tener Por culito que dan Vale Pues nada Yo voy a seguir vaciando A A mi amigo El Rex Y ya ustedes Pues me vais diciendo Lo que sea en los comentarios ¿Vale? Así que nada Chicos, chicas Vamos a despedirnos Nos ponemos aquí En cámara libre Aquí al laito Uy Una planta que no me deja No me deja Aquí chicos Ahí está Sí señor Muy bien Y yo voy Y le doy otra vez Perfecto Bueno pues nada Chicos, chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao